El Pleno, conformado por 21 senadores presentes, acogió una moción que presentó a Arisides Victoria Yed, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien presidía la Comisión Especial, quien dijo que lo hacía para viabilizar la aprobación de esa iniciativa en el Senado y la Cámara de Diputados. Se trata de eso, de procurar agilizar los trabajos sin festinarlos, pero sería un paso de avance el hecho de que el Congreso pueda aprobar a breve término tanto la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, como la de régimen electoral, en el entendido que ambos instrumentos van de la mano. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó al Pleno que luego de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, acordaron que los senadores que conformaron la Comisión Especial que estudió la Ley de Partidos Políticos podrán asistir a la Comisión Especial de los Diputados, que tiene en sus manos esa iniciativa como observadores sin voz y sin voto. A los fines de allanar el camino para la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. También en la sesión de este miércoles, los senadores al inicio ofrecieron un minuto de silencio por la muerte de la madre del senador Amilcar Romero. Les informó Carolina Lorenzo.